Todos ustedes tienen un gran compromiso social para contribuir con sus creaciones a edificar un mundo más inteligente, más justo, más pacífico y más feliz. Lo van a lograr. En el camino traten de disfrutarlo también. Y les doy una muy cariñosa y amorosa bienvenida. Gracias por ver el video.